De nuevo la Asociación de la Mediana y Pequeña Empresa de San Pedro, Happy Mespa, muestra su lado más solidario. Lo hace con el tercer torneo de golf que se va a celebrar mañana en Guadalmina. Habrá más de 100 participantes y son muchas las empresas que colaboran de una u otra forma. Mañana tenemos nuestro torneo de golf benéfico, que es un día muy bonito, va a brillar el sol y allí nos vamos a encontrar todos. Va a haber cerca de 100 participantes, todavía no está cerrado al 100% porque los socios pueden hacer uso del día de golf y se pueden unir cuando quieran. Guadalmina se ha convertido en la casa de este torneo gracias a la solidaridad de sus socios que ceden sus instalaciones. La modalidad de juego será stable for. Parejas, scramble, española. Lo de española ha sido un canto, un grito, española. No sé lo que es la modalidad española pero suena fenomenal. Es un scramble por pareja en la cual hay una persona que juega mejor que la otra y que luego se pega desde donde ha caído la bola presumiblemente del que ha pegado mejor, del que sabe jugar mejor. Hay veces que no, hay veces que se tiene que escoger la otra. Lo que se recaude se destinará a la Asociación Valores, al proyecto Homeless Angels del Rotary Club y a Principito, que se encontraba en la presentación. Llevamos poquito tiempo, llevamos dos años que acabamos de cumplir. Somos una asociación pequeñita para familiares de niños con trastorno del espectro autista. Entonces, desde nuestra parte es simplemente agradecimiento, agradecimiento siempre a Pimespa, al Real Club de Gol de Guadalmina por ceder el campo, por poner todas las facilidades como está aquí diciendo Ana y a todos los empresarios que siempre se vuelcan con el torneo. Tras el torneo habrá un almuerzo en el Hotel Guadalmina, que es una oportunidad para ser solidario y hacer networking. Así que todavía estás a tiempo tanto de participar en el torneo como en otras de las actividades organizadas en torno a él, como el almuerzo.